Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Nuestra confesión de fe es, ¿por qué no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? Lo encontramos en 2 Timoteo 1, 7. Muy bien, y con ello vamos a comenzar a trabajar. Muy bien, y vamos a recordar que la semana pasada, y durante esos días, te he indicado que tenías que estar repasándome el abecedad. Me imagino que ya tú te lo sabes de memoria. Como ya lo sabes, podemos trabajar el día de hoy. Muy bien, recordemos nuestro abecedario. Y nuestro abecedario está conformado por 27 letras, 5 vocales y 22 consonantes. Muy bien, a ver, vamos a repasar conjuntamente nuestro abecedario. Y tengo Muy bien, muy bien. Vamos a recordar que nuestro abecedario presenta un orden, un orden, ¿sí? Empieza con nuestra vocal A y termina en nuestra consonante Z. Entonces, como ya sabemos el orden, porque ya hemos repasado durante toda esta semana, podemos trabajar correctamente el tema del día de hoy. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer hoy? Ahora, vamos a aprender a ordenar palabras alfabéticamente. Sí, y para ello necesito que estés atento a la explicación que te voy a dar, ¿sí? Primero atento, primero atento. Luego vamos a trabajar en tus fichitas, no tengas problema. O sea, primero observa. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos, te voy a indicar las palabras y vamos a leer cada una de ellas. Te voy a dar ocho palabras. De las ocho palabras, lo primero que vamos a hacer es leerlas. Tengo la palabra rueda, dado, carrito, anillo, imán, mueble, tetera y zapato. ¿Sí? Dice que estas palabras yo las voy a ordenar en forma alfabética. Para ello, lo primero que debemos hacer es encerrar la primera letra de cada palabra. Para ello, podemos usar un color. A ver, yo voy a usar el color rojo, ¿sí? Que es la que más usamos en casa. ¿Qué pasa con su color rojito? Vamos a encerrar las primeras letras. Tengo rueda, tengo dado, tengo carrito, tengo anillo, imán, mueble que ya me he cerrado, tetera y zapato. Recuerda que el color puede ser rojo, puede ser... Bueno, en mi caso yo ahorita lo he encerrado con azul. Pero tú puedes usar el color que quieras, ¿no? Preferirle es el color rojo porque esta no se alcanza en nuestras manos, ¿no? Acá lo importante es que me encierres la primera letra de cada palabra. ¿Sí? Ya encerramos. Encerramos rueda, la D, la R, perdón, la D, la C, la A, la I, la M, la T y la Z. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar el orden de nuestro abecedario y vamos a escribir las palabras según el orden. Recordemos que nuestra primera letra de nuestro abecedario es la letra A. Observamos, tenemos A, sí tenemos A. Entonces la primera palabra sería anillo. ¿Sí? Continuamos, suena A, tengo B. No tenemos ninguna palabra que empiece con B. Entonces como no tenemos, continuamos con la siguiente que sería C. Ajá, la palabra carrito. C, D, dado. ¿Sí? Continuamos, D, E, no hay, F, G, H, I. Sí, tenemos con I, que sería imán. J, K, L, M. Sí, tenemos con M. M, N, Ñ, O, P, U, R. Que tenemos su rueda. Y tenemos las dos últimas. Tenemos la palabra tetera y la palabra zapato. Recordemos que la Z es la última. Entonces por lógica primero iría tetera y luego iría zapato. Y ya ordenamos alfabéticamente estas palabras dadas. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Un ejemplo más para que puedas estar clarito y luego trabajemos en nuestras fichitas. Te voy a dar de igual manera ocho palabras. ¿Qué son? Son frutas. Tengo manzana, fresa, uvas, coco, pera, naranja, durazno y papaya. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a ordenar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Encerrar cada primera letra de cada palabra. Chú, 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 chú. Encerramos M, F, la U, C, P, N, D y la otra P. ¡Oh! Tenemos dos P, ¿te has dado cuenta? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos P? Lo que tengo que hacer simple y sencillamente es mirar o subrayar la siguiente palabra o la siguiente letra. Perdón, la siguiente letra. Entonces acá voy a subrayar la letra E y la letra A. Entonces ya, entonces ahora, como son vocales, voy a tener el orden de vocales. Primero va A, E, I, O, U. Entonces por ende, primero va a ir la A. La palabra que dice con A es papaya y luego iría a pida. Si ya sabemos el orden de palabras que tienen igual. Es así. Se vamos a ordenar y luego te sigo a explicar. Muy bien, comenzamos. Comenzamos con la letra A. No hay con A. B, tampoco. C, sí. La palabra coco. C, D, claro, durazno. D, E, F. Fresa. F, G. H, I. J, K, L, M, manzana. N, naranja. Acá va la P. ¿Qué iría? ¿Pera o papaya? Claro, iría primero papaya. ¿Por qué mi? Porque está A, la primera es igual, las segundas son diferentes. Primero va a ir nuestra A y luego va a ir la E. Y finalmente la que nos queda es U. Y así hemos ordenado las palabras alfabéticamente. Quiero que sepas que cuando, si por A o por R, encontramos palabras que tienen igualitas, ya sea la primera, las dos segundas o las terceras, lo que tengo que hacer es simplemente subrayar aquella letra que sean diferentes. Y a partir de ella yo puedo ordenar siguiendo el orden que sea de las vocales o el orden de, o el orden alfabético, dependiendo. Porque puede ser que encontremos palabras que tengan diferente en consonantes o como en este caso solamente las vocales. O sea, tendríamos que ver por ese lado. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar tu primera fichita. Y estas fichitas sí se van a ir a tu cuaderno después de copiar. Ahora sí, necesito que agarres tu color rojo. Y vamos a encerrar las primeras letras de cada palabra. A ver, vamos, encierra. Encierra cada letra, cada primera letra de cada palabra. A ver, encerremos, encerremos, tenemos ahí leche, maní, zanahoria, jamón, apio, agua, ya tenemos, has visto que hay dos que tienen igualitas. Lonchera, manzana, sándwich y recreo. ¡Ah! Tenemos otra L mis, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es subrayar, a ver, vamos, en el caso de leche, encierro, en, perdón, subrayo la E y subrayo la O. En el caso de las dos A, las diferentes es la segunda. O sea, voy a subrayar P y voy a subrayar G. Y ahora sí, yo puedo trabajar tranquilamente. Muy bien, empezamos con A. Pero mis, tengo apio y tengo agua. Pero observemos la segunda letra. Tengo P y tengo G. Según el orden alfabético diría A, B, C, D, E, F, G. H, I, A, después iría P, entonces la primera palabra sería agua. A ver, escribiendo conmigo, escribiendo agua. Agua sería la palabra que va en el primero. Por lógica, luego iría apio, ¿sí? Porque ambas empiezan con A, sino que la G va primero y luego va la B. Sencillo. Ya tengo A, ¿tengo B? No, tengo C, D, E, F, G, H, I, J. Tengo la palabra jamón, J, K, L, A. Tengo L, pero tengo dos mis. Tengo la palabra leche y la palabra lonchera. Pero aquí diría primero, ¿iría la E o iría la O? Según el orden de las vocales, A, E. Claro. Primero iría leche y luego iría lonchera. ¿Sí? E, L, ahora vamos con M. Ah, mis, también tengo manzana y maní. ¡Guau! A ver, vamos. M, M, A, A. ¡Guau! ¡Mis! Son igualitas las tres primeras. Exacto. Son iguales las primeras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encerrar las diferentes. Voy a subrayar la I y voy a subrayar la Z. ¿Quién va primero, la I o la Z? Claro, primero va I. Entonces, primero iría maní y luego iría manzana. ¿Ves? Qué sencillo es ordenar palabras siempre y cuando recuerde el orden del alfabeto. M, N, no hay ñ, O, P, Q, R, 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 R. Nos queda dos. ¿Qué nos queda? Nos queda sandwich y nos queda zanahoria. Recordamos que Z es la última. Entonces, por lógica, primero iría sandwich y finalmente iría zanahoria. ¿Sí? Y ya ordenamos nuestras palabras en orden alfabetico. Vamos, un ejemplo más. Seguimos trabajando. Y trabajamos la siguiente fichita. Que es seguridad de alimentos. De igual manera, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Encerremos. Encerremos cada primera letra de nuestro visita. Tengo... Perdón, perdón. Termómetro, bacteria, jamón, intoxicación, contaminar, lavarse la mano, seguro, limpio, molde y separado. Encerremos la primera letra de cada palabra. Recordemos que si tenemos igualitas, si tenemos iguales, tenemos que subrayar la palabra, letra, diferente. Por ejemplo, acá la que tenemos diferente, o la que tenemos igualito, sería en lavarse las manos y limpio. Entonces, vamos a subrayar la A y la I. En caso de seguro y separar, mi ser igualito, claro, la C, estoy igualito, estoy igualito. Entonces voy a subrayar la G y la T. Una vez que tenemos igualito, no tengo con A, no tengo con A, pero tengo con B. Entonces la primera palabra sería bacteria. B, B, C, claro, contaminar, B, E, F, G, H, I. I, intoxicación alimentar, J, jabón, K, L. Recordemos, ¿lavarse las manos o limpio? Claro, primero lavarse las manos y luego iría limpio. Ahora vamos con M, claro, mis, molde, N, no hay, Ñ, O, P, Q, R, S. Tengo seguro y tengo separado. A, primero va la G, la G, perdón, y luego va la D. Y finalmente terminaríamos con termómetro. Sencillo trabajar, ¿verdad? Siempre y cuando tú veas y recuerdes el orden del alfabeto. Si recordamos el orden del alfabeto, tranquilamente podemos trabajar. Trabajar, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en tu cuaderno? Simplemente vas a copiar. Vas a copiar, ordenamos palabras alfabéticamente. Y vamos a realizar lo mismo que te he explicado anteriormente, ¿no? La primera es que debemos leer el listado de palabras. Luego con el color rojo vamos a cerrar la primera letra de cada palabra. Y luego ordenamos. ¿Qué va a pasar por tercera? Ahí te da un ejemplo para que puedas ver. Tengo rosa, clavela, azucena, y lo he ordenado luego alfabéticamente. ¿Qué hago en la tercera? Si encontramos palabras o letras iguales, vamos a subrayar las que son diferentes. Y de igual manera las vamos a ordenar. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Qué es la tarea para tu casa? Esta fichita. Que vas a ordenar las palabras del chat para la cena. Ahí tengo cena, pescado, agua, mantel, mi plato, arroz frito, trigo integral, familia, ensalada y leche. Realiza la actividad como te he indicado. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces el día de hoy estamos trabajando, ordenamos palabras alfabéticamente. Sí. Muy bien. Gracias por tu atención. Y nos vemos hasta el día lunes. Cuídense, chicos. Bye. 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 Bye.